El conflicto está ocurriendo en todas partes, en el planeta, de muchas formas. Entre dos países está sucediendo, entre dos comunidades está sucediendo, dentro de la familia está sucediendo, dentro de ti está sucediendo. Sí, pero es solo porque hay un conflicto dentro de ti, que hay una posibilidad de conflicto fuera de ti, ¿no es así? Porque existe violencia dentro de ti, la violencia es posible en el mundo. Si no hubiera violencia en absoluto en ti, ¿sería posible la violencia en el mundo? No. Así que solo tenemos que mirar el conflicto dentro. Si solo solucionamos esto, el conflicto de afuera se asentará lentamente, llevará algún tiempo porque hemos puesto un cierto impulso en él. Pero tiene que asentarse, ¿no es así? Si todos nosotros nos convertimos en seres humanos verdaderamente pacíficos, no hay conflicto dentro de nosotros, ¿sería Bombay pacífico? ¿Tenemos que emitir por separado una campaña para un Bombay pacífico? No. Si las personas fueran pacíficas, la sociedad sería. Pacífica, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es solo esto. Te identificaste con cosas que no eres. Estás identificado con muchas cosas que no eres, ¿no es así? Ahora mismo, supongamos que este recipiente te pertenece. Tú no solo lo ves como un recipiente. Digamos que este recipiente llegó a ti de tu tatara 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 abuelo. Ahora ya no es solo un recipiente. Sí, te has identificado con él. Si tan solo agarro este recipiente y me voy, estás dispuesto a morir para obtener este recipiente. ¿No es así? ¿Por qué estás tan identificado con este recipiente ahora? Si solo rompo este recipiente, tu corazón se romperá. Solo mira con cuántas cosas has hecho esto. Desde la ropa que te pones, a las personas que viven contigo, la casa en la que vives, las cosas que te pertenecen y posees, todo se ha convertido en ti, ¿no es así? Sí, sí. Así que lo que eres tú no está aquí. Lo que eres tú se ha esparcido por todo el lugar. Cuando te has esparcido por todo el lugar, naturalmente, donde quiera que te muevas, se enreda en alguna parte. ¿Sí? Cuando lo que eres tú está tan esparcido, donde sea que vayas, en cada puerta te quedarás atrapado. Eso es lo que está sucediendo. Es por eso esta constante fricción y conflicto, porque te has identificado con tantas cosas que no eres. Cuando digo que te has identificado con cosas que no eres, también incluye tu mente, también incluye tu cuerpo. Tus pensamientos no son tuyos, por favor, mira. Tus emociones no son tuyas, por favor, mira. Estas son todas las cosas que recogiste de afuera y te identificaste a ti mismo con ellas, ¿no es así? Sí. Tu cuerpo no es tuyo, es algo que recogiste desde afuera. Si te sientas aquí y no estás identificado con ninguna cosa, simplemente eres tú mismo, no estás identificado con ninguna cosa o no estás metiéndote en una situación de fantasía de ser algo que no eres. Un hombre fue al psiquiatra. Fue y le dijo, Doctor, todo el tiempo creo que soy pintura húmeda. Tengo miedo de tocar a alguien, no quiero que nadie me toque porque creo que soy pintura húmeda. Luego el doctor dijo, eso no es problema, yo te trataré. Seis meses, el doctor le dio un tratamiento muy caro. Luego lentamente, el paciente se sintió mejor. y luego un día vino y dijo, Doctor, solamente me siento bien. Ya no me siento de esa manera. Muchas gracias. Pago la cuenta y quería estrechar sus manos. El doctor dijo, no quiero tener pintura húmeda en mis manos. Una vez que te has identificado con cosas que no eres, eres alucinatorio por naturaleza, ¿no es así? Y todo el conflicto viene simplemente porque no estás en contacto con la realidad. Eres alucinatorio. Tus pensamientos, tus emociones están todos viniendo de ciertas identificaciones, ¿no es así? Si puedes sentarte aquí, este Shambhavi hará contigo. Si te sientas aquí, verás que tu cuerpo está aquí, tu mente parece estar en algún lugar ahí fuera y tú estás en otro lugar. Eso significa que te has desidentificado con todo. Solamente estás ahí. Una vez que no estás identificado con el cuerpo, una vez que no estás identificado con la mente, ¿puede haber conflicto? Si has conocido cualquier tipo de sufrimiento en tu vida, el sufrimiento ha entrado, ya sea a través de tu cuerpo o a través de tu mente, ¿no es así? ¿Conoces algún otro tipo de sufrimiento? Una vez que hay una distancia entre tú y tu cuerpo, una vez que hay una distancia entre tú y tu mente, este es el fin del sufrimiento. Este ser no puede sufrir más. La cuestión de conflicto no surge. La cuestión de conflicto no surge.